Licenciado, ¿estás por ahí? Buen día. Buen día, buen día, buen día. Desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer saludarlos. ¿Qué tal, Norita? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo están? Súper bien, licenciado. Estamos un poco confundidos. Estamos un poco confundidos. Pensábamos que teníamos un solo cerebro, tenemos cuatro, pero que ni el uno que tenemos no lo usamos. Si tenemos cuatro, ¿será que lo vamos a usar? ¿Cómo es esto? Bueno, bueno, sí, es verdad. Un poco esta mirada tiene que ver con el proceso, digamos, evolutivo del cerebro, ¿no? Es decir, el cerebro en evolución, en el proceso, digamos, de transformación y adaptación que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Y por eso podemos decir que tenemos cuatro estructuras cerebrales, digamos, originales, que son las que están en conexión con lo que después va a suceder en nuestro cuerpo, ¿no? Como el cerebro regula todas las funciones fisiológicas en el cuerpo, estos cuatro cerebros, cada uno de estos cuatro va a tener, digamos, una implicación en cada una de las estructuras orgánicas en relación a la embriología, es decir, en relación al desarrollo de después de los tejidos. Entonces tenemos un cerebro más antiguo, que es el tronco cerebral, este es el primer cerebro, que es un cerebro, podemos decir, de gusano, el cerebro original que tenemos y que teníamos cuando estábamos en el agua. Después tenemos un segundo cerebro, que es un cerebro que se desarrolla cuando emergemos del agua y empezamos a vivir, digamos, en la Tierra, en términos evolutivos, que es el cerebro cerebelo, es esta estructura que está aquí detrás, ¿no? El cerebelo es la estructura que está detrás. Estos dos cerebros conforman las estructuras más antiguas de nuestro cerebro, quiere decir que cuando estamos usando estos cerebros, estamos, obviamente, en una modalidad de supervivencia básica, estamos en una modalidad de respuesta básicamente instintiva. Después tenemos la médula cerebral, que es la parte central del cerebro, que se desarrolla cuando en este nuevo territorio, que es la Tierra, después que salimos del agua, necesitamos explorarlo y desplazarnos en él, en el territorio. Y finalmente tenemos un quinto, una cuarta estructura cerebral, perdón. La quinta, pues, se las dejo como sorpresa porque van a ser cinco. Esta cuarta estructura cerebral es la corteza del cerebro, que decimos es nuestro cerebro más moderno, es decir, el cerebro que nos permite pensar, reflexionar, racionalizar, tomar decisiones, tener una posibilidad de futuro, porque sin este cerebro no podríamos tener el futuro. Ah, una pausa ahí. Y será que hay muchos, me puedo incluir también, que no utilizamos ese cerebro y solo usamos el cerebro primitivo. Y cuando el hombre, por ejemplo, como que se porta mal, dice, ay, sí, él solo usa su cerebro primitivo, no puede pensar, no puede, solo ve a una mujer y corre. Mamá, mamá. ¿Qué? Esa es otra connotación que implica el hombre piensa con la otra cabeza. Estás equivocada. No, 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 no. No es eso lo que estás tratando de decir. Te refiero a que el instinto animal está en el cerebro más primitivo. Y será que de repente algunos no desarrollan tanto o no desarrollamos, me puedo incluir también, lo más moderno. Ahí está, ahí está. Si no quedábamos los hombres como los cavernícolas. Nosotros íbamos a quedar muy malos y no, ¿eh? Muy mal. Ese. En realidad no, en realidad, digamos, cuando el cerebro más primitivo es el que más se usa, esencialmente, ¿qué sucede? Estamos percibiendo en el medio ambiente, en nuestra dinámica medioambiental, es decir, en nuestro cotidiano, en la vida, estamos percibiendo algún peligro. El cerebro antiguo se activa más ante situaciones de peligro reales o figuradas, es decir, cosas que para nosotros pueden ser peligrosas. Entonces, digamos, esto activaría mucho más nuestro cerebro, digamos, reptiliano, el cerebro más antiguo, el cerebro más... Entonces, no tendríamos tanta, digamos, energía, tanto intercambio, digamos, neuronal, tanta comunicación en la corteza cerebral, porque la mayoría de las activaciones estarían en el cerebro más antiguo. Esto se debe, digamos, a esta dinámica, ¿no?, de la supervivencia, donde esencialmente nuestro cuerpo y nuestro cerebro y nuestras emociones que funcionan interrelacionadamente permanentemente están evaluando el medio ambiente, siempre lo están evaluando. Aunque nosotros no somos conscientes de estas evaluaciones sutiles, pero siempre hay una evaluación y estas evaluaciones obviamente lo que hacen es medir un poco el nivel de peligro, porque siempre como pulsión original y básica de la vida está la supervivencia. Claro, sí. Esto es un poco la principal causa. Hay otras, por supuesto, hay otras causas, pero digamos, esta es un poco la principal, ¿no? Y aparte también, licenciado, el hecho de que el ser humano hoy por hoy no vive tantas situaciones de peligro como estabas explicando justamente. Como antes, el león que te quería comer y tenías que correr solamente. Claro, a eso me refiero. O sea, estamos en un estado constante de, no sé, estamos quietos todo el día. Y más con la pandemia. Ya no casamos, ya no hacemos esas actividades que nuestros antepasados, nuestros ancestros tenían que realizar. Claro. Y después de la pandemia también, que quedamos tanto tiempo encerrados, que hay mucha gente que quedó trastornada, me puedo incluir también, porque al menos acá en Paraguay están pasando cosas muy raras, escuelas, colegios, hasta en las cárceles están ocurriendo cosas muy raras, como que la gente se está comportando de una manera que decís, algo está mal. Sí, sí, generalmente, aunque todavía, aunque no hagamos estas cuestiones ancestrales, digamos, de tener que salir, enfrentamos a un peligro real, nuestro cerebro no logra distinguir entre lo real y lo metafórico. Y la respuesta va a ser exactamente la misma, porque la estructura cerebral se diseñó en esa etapa evolutiva y tiene los mismos mecanismos de reacción, aunque el peligro sea figurado. Después está la dinámica, justamente en relación a esta situación de la pandemia y todo esto, ¿no? Es decir, cuando el miedo está presente, nosotros activamos toda una serie de estructuras cerebrales que están en el sistema límbico, que es también una estructura central, que es el sistema que se encarga de gestionar las emociones, o sea, las emociones como una respuesta al medio ambiente ante una necesidad de cambio, ¿no? Ante una necesidad de hacer una reacción para la supervivencia, ¿no? Entonces, el miedo, si el miedo es sobre algo concreto que yo puedo saber qué hacer en relación a eso, yo puedo activar una dinámica de supervivencia que es la de huida o la de contraataque, ¿no? Ah, ok. Pero peor que el miedo es la incertidumbre, ¿no? Cuando yo no sé, como en este caso de la pandemia, se fue predominantemente la incertidumbre, ¿no? Cuando yo no sé, es peor que saber lo peor, porque la incertidumbre estimula mucho más nuestro sistema límbico y por lo tanto, permanentemente, está enviando señales de peligro a nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es lo que da ansiedad, da inseguridad y hace que nos comportemos de una forma un poco rara. Exactamente, exactamente. Así es, Norita, tal como lo dijiste. O sea, este comportamiento raro tiene que ver con que el cuerpo va a actuar por sobre la conciencia, podríamos decir. Va a necesitar afirmar su garantía para sobrevivir antes que cualquier otra elección de querer o no querer algo. Una cosa es necesitar garantizar la supervivencia, que es un mecanismo muy arcaico y que está en todo nuestro cerebro operando permanentemente. Y otra cosa es querer hacer algo, querer decidir algo. Generalmente, nos inhibimos en las decisiones, nos cuesta mucho tomar decisiones cuando estamos en este estado de alerta permanente. Necesitamos tener un control del medio ambiente total, entonces ponemos muy controladores, muy ansiosos, muy hiperactivos y todo esto como dinámica subyacente. Podemos decir que uno no puede entenderlo con la mente consciente, pero inconscientemente estamos generando esta dinámica de respuesta. Licenciado Alejandro Gatti desde Argentina, para ir redondeando todo esto, cuatro cerebros, ¿el quinto? No, faltó el quinto, claro. Faltó uno. Ahora sí. Bueno, a ver, esta es una hipótesis, pero digamos, nuestros cuatro cerebros están adentro del cráneo. evolutivamente estamos diseñando un quinto cerebro, hipotéticamente, que es un cerebro holográfico, ¿no? Mira, mira, salud. Es un cerebro holográfico, es decir, un cerebro que estaría afuera del cráneo, es un cerebro que nos permite conectar con el campo cuántico de la información. Esto se puede, digamos, se puede confirmar a través de todos los descubrimientos de la nueva ciencia física cuántica que nos permite entender que todo aquello que no vemos igual existe y que este campo de fenómenos que está, digamos, en toda manifestación también es, digamos, información que nosotros utilizamos para la supervivencia y para la trascendencia. O sea, que el quinto cerebro sería un poco holográfico, ¿no? Sería como un cerebro afuera del cráneo que nos permite conectarnos con esta información sutil que está más allá de lo que llamamos la materia o la realidad física, que es esta realidad que no podemos percibir con los sentidos pero que está ahí. ¡Qué genial! Pero cómo nos estamos informando aquí con el licenciado Alejandro Gatti desde Argentina. Muchísimas gracias por este contacto. Aprendimos muchísimo. Yo que pensé que tenía solo uno, había sido hasta el quinto ya aprendió. Sí. Muy bien. Qué interesante. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo encontramos en redes sociales? Bueno, redes sociales es alejandro Gatti con doble T es gatti.ok es el Instagram que es por ahí la red más activa que tengo. Después una web que es serbioconsciente serbioconsciente.org por ahí podemos conectarnos. Yo sé que desde Paraguay muchos ya van a estar conectándose mirando un poquitito para saber más sobre el tema así que ya pueden ahí contactarlo. Muchísimas gracias por esta info muchísimas gracias por este contacto. Un cariño para todo Paraguay que los quiero mucho. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.